Allá, allá de los campanarios, vive el misterioso campaje Club Am, lo sabe todo, es la historia de un hombre Vamos a ver Algo así quiero yo, muy bien para ser mejor Algo así como tú, al verte supe que eras tú ¡Ráfaga! Una noche de luna, que me grito y me limpia Con el calor de tu cuerpo, no siento tus besos, no da la oscura Tu cabrisa suave, se agarra hacia tu cabello Siendo en tu pecho, volviendo el amor que te gabe, que grita te quiero Si quiero, me quiero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Sin tu amor me muero Luna, luna, luna Sabes que me quiero Luna, luna, luna Sin tu amor me muero Te muero Por mi, mi amor